Buenas tardes y bienvenidos a la conferencia de prensa de Downey Street de hoy. Me complace contar con la presencia del profesor Jonathan Van Tan, su director médico, y también la profesora Yvonne Doily, directora médica de salud pública en Inglaterra. Permítame comenzar diciendo que en nombre de todos nosotros, felicidades al primer ministro y a Carrie por la maravillosa noticia del nacimiento de su bebé. He hablado con el primer ministro y puedo decirles que tanto mamá como hijo están muy bien. A continuación, permítame actualizar los últimos datos sobre el coronavirus de nuestro archivo de datos COBRA. Puedo informar que a través del programa continuo de monitoreo y pruebas del gobierno, hasta hoy ha habido 818,539 pruebas para el virus en todo el Reino Unido, incluidas 52,429 pruebas que se realizaron ayer. 165,221 personas dieron positivo y eso representa un aumento de 4,076 casos con respecto al número de ayer. Como anunció ayer el secretario de Salud, a partir de hoy nos estamos moviendo a un sistema mejorado de notificación diaria de defunciones para que se incluyan las defunciones en todos los entornos, donde sea que el individuo haya dado positivo por COVID-19 en lugar de solo aquellos en los hospitales. Y esas cifras muestran que hasta ayer en la nueva medida hemos registrado un total de 3,811 muertes adicionales y creo que es importante decir que esas muertes adicionales se extendieron durante el periodo comprendido entre el 2 de marzo y el 28 de abril, por lo que no representan un aumento repentino en el número de muertes. Lamentablemente las cifras de hoy muestran 765 muertes adicionales en comparación con ayer. Dejaré que el profesor Doyle nos hable a través de los datos en detalle. Creo que nunca debemos perder de vista el hecho de que detrás de cada estadística hay muchas vidas humanas que se han perdido trágicamente antes de tiempo. También rendimos homenaje, por supuesto, a aquellos que cuidan a los enfermos. Y ayer a las 11 am todo el país observó un minuto de silencio, un momento para reflexionar sobre el sacrificio de todos nuestros trabajadores de primera línea que han muerto mientras se dedicaban a cuidar a los demás y sirviendo a los demás. El 16 de abril expuse cinco principios que guiarán nuestro enfoque de la transición desde el conjunto actual de medidas de distanciamiento social vigentes hacia una segunda fase. Continuamos viendo evidencia en los datos de un aplanamiento del pico del virus, lo que solo está sucediendo porque hemos entregado dos de los pilares centrales de nuestro enfoque estratégico para derrotar el coronavirus. Primero, reforzamos nuestra capacidad del NHS a través de los hospitales de Nattingale, capacidad de atención crítica adicional, más camas de ventilación y médicos y enfermeras adicionales en la primera línea. Y segundo, introdujimos medidas de distanciamiento social en el momento adecuado, guiados por la evidencia científica y médica. El abrumador apoyo del público a esas reglas han ayudado a salvar y proteger al NHS de sentirse abrumado. Todavía estamos llegando a la cima y este, como he dicho antes, es un momento delicado y peligroso en esta crisis. Entonces, sé que mucha gente ha hecho muchos sacrificios y por eso es tan importante que no nos demos por vencidos ahora y corramos el riesgo de deshacer todo ese trabajo duro. Entonces, miramos hacia el futuro y nuestras cinco pruebas siguen siendo clave. Primero, debemos continuar aumentando la capacidad del NHS, evitando que se vea abrumado. En segundo lugar, necesitamos ver una caída sostenida y constante en el número de muertes. En tercer lugar, debemos ver nuevas reducciones en la tasa de infección a niveles manejables, en todas las áreas y configuraciones relevantes. Cuarto, debemos estar seguros de que el NHS podrá hacer frente a las demandas futuras, incluso como resultado de cualquier cambio en las medidas existentes o nuevas medidas que debemos tomar. Quinto, este es probablemente el más crítico de todos. Debemos estar seguros de que cualquier acuste a las medidas actuales no correrá el riesgo de un segundo pico de infecciones que podría abrumar al NHS. Un segundo pico sería perjudicial para la salud pública y provocaría muchas más muertes de COVID-19. Eso en sí mismo llevaría a un segundo cierre, lo que infligiría un dolor económico más prolongado en el país. Y como dijo el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, la semana pasada, eso no sería solo económicamente peligroso, sino que infligiría un duro golpe a la confianza del pueblo. Este problema de un segundo pico y la necesidad de evitarlo no es un riesgo teórico y no se limita al Reino Unido. Habiendo relajado las restricciones en Alemania durante la semana pasada, han visto un aumento en la tasa de transmisión del coronavirus. Y la canciller Merkel ha dicho públicamente, y ella ha dejado en claro, que podría necesitar un segundo cierre en Alemania si la tasa de infección continúa aumentando. Por lo tanto, este riesgo es muy real y es vital que procedamos con cuidado, guiados por el asesoramiento científico para que nuestro próximo paso en esta crisis sea seguro. No debemos apostar los sacrificios y el progreso que hemos hecho. Debemos continuar siguiendo la evidencia científica y debemos continuar tomando las decisiones correctas en el momento adecuado. Estamos trabajando en todas las opciones potenciales para una segunda fase. Hay luz al final del túnel, ya sea que usted sea un trabajador del NHS en la línea del frente, trabajando incansablemente turno tras turno, o un padre en casa con niños pequeños. Pero debemos ser pacientes y cuidadosos al atravesar este momento de máximo riesgo. Por lo tanto, esperaremos la próxima revisión de SAGE de los datos a principios de mayo. Estamos aumentando las pruebas con una capacidad de más de 73,000 por día y 52,429 pruebas realizadas por día. Y la elegibilidad para esas pruebas se han ampliado aún más para incluir a cualquier persona que necesite ir a trabajar y no pueda hacerlo remotamente y a quien tenga síntomas. También incluye a cualquier persona mayor de 65 años con síntomas y a todos los residentes de hogar de cuidado, así como al personal de hogares de auspicio. Y al mismo tiempo que aumentamos la capacidad de prueba, seguiremos trabajando en nuestra capacidad de seguimiento y localización, que será un componente clave en la próxima fase de la crisis. Continuaremos suministrando ventiladores y equipos de protección personal en el hogar y en el extranjero. Paul Dayton lidera el esfuerzo nacional para aumentar la producción y la oferta nacional. Continuamos obteniendo PPE del extranjero, estableciéndonos como el comprador internacional de elección. En los últimos 10 días hemos asegurado más de 5 millones de máscaras de China. Hemos tenido tres vuelos con matas de Turquía. Porque sabemos que cada uno de esos artículos de PPE es necesario para aquellos que trabajan tan duro en la línea del frente. Tanto el NHS como también en nuestros hogares de cuidado. Nuestro esfuerzo internacional no se limita a la adquisición. Puedo decirles que también hemos progresado enormemente en el retorno de los ciudadanos del Reino Unido, que de lo contrario habrían corrido el riesgo de quedarse varados en el extranjero. Desde el brote en Wuhan, hemos ayudado y estimado que 1.3 millones de británicos regresen en vuelos comerciales. Y lo hemos hecho trabajando con las aerolíneas y con esos gobiernos para asegurarnos de que los vuelos puedan funcionar y que el espacio aéreo se mantenga abierto. Hemos traído más de 200.000 británicos de España, 50.000 de Australia y más de 11.000 de Pakistán, por nombrar solo tres. Además de esos vuelos comerciales, también hemos alquilado vuelos donde las opciones comerciales no eran posibles. Y ahora hemos llegado a la etapa en la que hemos traído a más de 20.000 ciudadanos británicos en 21 vuelos. Eso incluye a más de 9.000 ciudadanos del Reino Unido que regresaron de India, 2.000 de Sudáfrica y 1.200 de Perú. En términos de repatriaciones, también vale la pena tener en cuenta que el 17 de marzo, cuando cambiamos nuestros consejos de viaje para aquellos que viajaban en cruceros, había algo así como 19.000 pasajeros británicos en 60 cruceros que navegaban por el mundo. Y a medida que se implementaron restricciones fronterizas país tras país, enfrentamos una tarea desalentadora para llevar a nuestra gente a casa. Pero no nos quedamos con eso y seis semanas después, ahora tenemos a todos los 19.000 pasajeros británicos de vuelta a casa sanos y salvos. Ese fue un esfuerzo enorme y reconocemos que el trabajo aún no está terminado. Y continuamos este esfuerzo sin precedentes, con más vuelos charter desde Nueva Zelanda a Pakistán y Bangladesh, entre otros, durante la próxima semana más o menos. Por lo tanto, debo rendir homenaje al excelente trabajo que los equipos consulares han hecho día y noche en el FCO de Londres y en nuestras embajadas también, al igual que las altas comisiones en todo el mundo. Finalmente, el secretario de Salud anunció la semana pasada que comenzaron los ensayos en el Reino Unido, ya que aprovechamos el increíble talento científico que tenemos en este día para buscar una vacuna. Y ese esfuerzo también tiene una dimensión internacional. Entonces, hoy anunciamos que el Reino Unido proporcionará a Gavi la Alianza Internacional de Vacunas con el equivalente a 330 millones de libras cada año durante el próximo lustro, mientras buscamos desarrollar una vacuna tanto para proteger al pueblo británico como para ayudar a inmunizar a millones de las personas más pobres y vulnerables del mundo. Combinando la profundidad de nuestro innovador conocimiento con la gran determinación que ha caracterizado nuestro esfuerzo nacional para derrotar al coronavirus.